Buenas tardes, esta es la segunda cata pedagógica. La mejor forma de entender el mundo del vino es bebiendo, no hay otra. Las teorías están muy bien, pero al ser un producto de consumo, pues evidentemente, si luego no entiendes lo que bebes, no te produce placer, no tienes sensaciones agradables, pues la teoría no vale para nada. De acuerdo, entonces, quizá viene a cuento la siguiente diapositiva, si os enteráis quién soy yo. Podéis ir leyendo, yo de ahí destacaría primero que, tengo dos premios, los premios se previenen bien. Tengo el Premio Nacional de Gastronomía 2002, que digamos que es la consagración oficial que dan. Y luego tengo otro, que es el que yo le doy más valor todavía, que es el de mejor crítico de vinos por los lectores de una guía. Y bueno, pues ahí hay otra serie de cosas. Aparte de eso, pues he escrito los libros con los que si estuvierais estudiando el MBA de Anología, pues sabríais del asunto. Bien, el título, por su aroma los conoceréis, significa o quiere decir, esto que he puesto ahí como una cita, una autocita. El vino, y es lo que trataremos hoy de comprobar o de experimentar, es un diálogo. El vino no es un desafío. Hay mucha gente que piensa que cuando bebe un vino tiene que descubrir aromas extrañísimos, definir inmediatamente a lo que le huele, como si fuera un concurso. De ahí que normalmente la gente, que lo único que pretende es gozar con un vino, pues termina diciendo, yo es que no sé, yo no entiendo. Y dejan que haga la narrativa el que se supone que sabe. No, el vino es un diálogo. Y los diálogos no se pueden sustituir por nada. Eres tú, la copa y el vino. Esa relación es lo fundamental. Bien, es cierto que como todo diálogo, cuanto mayor conocimiento tienes, pues la conversación será más interesante, será más fluida, te aportará más cosas. El diálogo se basa fundamentalmente en el que el vino nos va a decir, y nos lo va a decir fundamentalmente, por el aroma, su origen, su variedad, la tierra, el clima, y cómo ha sido elaborado. Esa es la narrativa que nos va a hacer. Por lo tanto, un buen vino es el que tiene un buen relato. El que cuando tú lo bebes, aunque no seas capaz de expresarlo de una manera formal o verbal muy profesional o muy imaginativa, pero que te dice algo, te transporta en cierta manera al sitio de donde procede ese vino. Y te puede decir, si tienes un mayor nivel de conocimiento, incluso cómo ha sido elaborado, cómo ha sido tratado, y por lo tanto, te está describiendo también no sólo la naturaleza, sino el factor humano, es decir, el enólogo. El vino es la transformación de la naturaleza por la mano del ser humano. Esa información, si tú te quieres lucir con un grupo de gente, pues puedes, decir, este es una a tempranillo, yo creo que es de la Rioja a la Besa, puedes más o menos presumir, pero lo importante es que te hable y te diga cosas. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es ver cómo los aromas son capaces de describir esa narrativa que define a un vino. Y ahora os voy a poner a modo de introducción y con lo cual me ahorro palabras, un pequeño vídeo. Pocas personas son capaces de percibir tantos matices como el protagonista del perfume, todo un virtuoso del olfato. Los olores son invisibles e intangibles, pero están ahí y se mueven, cambian, se mezclan entre sí, de ahí que muchas veces nos confundan tanto. También nos transportan a lugares del pasado que creíamos perdidos en nuestra memoria. Un perfume, un guiso, una flor, un vino, distintas fuentes de olores sugerentes que desencadenan una intensa actividad en nuestro cerebro. El olfato es quizá el que más áreas cerebrales estimula. Incluso mientras dormimos, de hecho, junto al oído, es el único sentido que no descansa por la noche, no desconecta y pese a todo no lo valoramos en lo que merece. El olfato es, en cierto modo, es el gran desconocido. Parece como que es un sentido que no hace mucha falta, parece como que la vida puede continuar. El equipo del profesor Hernández Tamames está desarrollando una técnica para medir el nivel de nuestro olfato, algo muy parecido a lo que hacemos regularmente con la vista. ¿Por qué? Suele ser habitual que muchas de las enfermedades neurodegenerativas comiencen con una pérdida de olfato. De ahí el interés que tiene el poder medir el estado de nuestro olfato para detectar de forma precoz la presencia de Parkinson o de Alzheimer y actuar antes de que la enfermedad se haya desencadenado. Se da la circunstancia de que las zonas cerebrales relacionadas con el olfato están muy próximas a otras áreas cerebrales muy importantes por ejemplo para la memoria. Custodio López Zamarra es humillé desde hace más de 40 años y lo tiene claro. Yo creo que el olfato es un sentido para mí yo creo que es muy importante, muy importante. Tanto que es difícil para él concebir la vida sin olfato. Yo no me lo imagino. Y no solo por su vida profesional. Si por ejemplo un aroma es desagradable vemos por ejemplo activación en área motora. Es decir, bueno, ¿qué sentido tiene que...? Bueno, pues porque estamos programados pues si algo no nos gusta pues para salir corriendo. Conocido el mecanismo, la reacción, podemos utilizarlo en sentido positivo. Hay ahora una disciplina que se denomina neuromarketing que se han hecho estudios donde, por ejemplo, hay determinados aromas que nos hacen percibir la realidad de manera distinta. Esto se está aplicando por ejemplo ahora en comercios donde a lo mejor la tienda pues no es suficientemente grande o no es espaciosa entonces se perfuma de una determinada manera para que el cliente tenga la percepción de que es más grande o que la iluminación es diferente o es más luminoso. Es decir, que a través del olfato sí se puede condicionar de alguna manera la respuesta del individuo, la respuesta subjetiva del individuo al entorno. Un engaño Por supuesto los sentidos también nos pueden nos pueden engañar y si no engañar nos pueden desviar. Una trampa en la que nuestro cerebro cae de la mano del olfato. Bien. Es importante esta pequeña introducción porque en realidad no somos conscientes de la importancia del olfato. Entre otras cosas porque el olfato es un sentido cada vez menos importante para la supervivencia de nuestra especie. Evolutivamente cuando los prehomínidos abandonan la seguridad de los árboles bajan y para buscar alimento pues terminan hirriéndose y caminar y caminar erguidos el olfato empieza a no ser tan trascendente. Antes sí porque el olfato fundamentalmente lo que nos hacía es y todavía nos sigue haciendo es avisándonos de algo que está podrido de algo que si lo tomamos es muy amargo que puede ser venenoso. Es decir la supervivencia ha estado ligada inicialmente en el proceso evolutivo al olfato. De hecho el olfato es el sentido más potente que tienen los humanos porque procede de esa etapa. ¿Qué ocurre? Que cuando empezamos a andar buscando alimento ya no tenemos la protección que el árbol nos daba de los depredadores. Y amigas míos ¿qué ocurre? Que entonces los que tenían mejor vista y mejor oído son los que tenían más posibilidades de sobrevivir porque el depredador se convertía en el mecanismo de selección natural fundamental. Dicho lo cual eso ¿qué significa? Pues significa que solamente cuando las sociedades humanas avanzan y se desarrollan generan suficiente riqueza y terminan por dominar a los depredadores fundamentalmente por la creación de grandes ciudades aburalladas y protegidas el olfato vuelve a tener importancia pero esa importancia ya está más vinculada al placer que a la supervivencia por ejemplo la gran explosión y desarrollo de los perfumes que no sé si vosotros habéis leído los que hayáis leído el perfume de la novela pues ocurre cuando en las grandes ciudades por los sedores los sudores había que taparlos de alguna manera y entonces el mecanismo eran los perfumes el olfato hoy por tanto dado que salvo en casos extremos no lo necesitamos para que nos advierta de un riesgo de supervivencia por el estado sanitario de los alimentos aunque todavía sigue funcionando cuando entras el ritmo y como huele esto de la nevera lo tiras es fundamentalmente un sentido del placer ese sentido del placer significa que vamos a desarrollarlo si lo educamos la selección natural y la supervivencia no te educa te selecciona si no tenías en determinadas épocas un buen olfato pues no te dabas cuenta de que estabas comiendo cosas que no eran oportunas pero una vez que esos mecanismos evolutivos de selección natural ya no funcionan la selección se hace por la cultura por la educación fijaos de todo lo dicho esto el olfato el bulbo olfativo es la prolongación del cerebro es es el cerebro nosotros gozamos directamente con el cerebro obviamente hay unas células epiteliales olfativas que son estas que hay aquí donde les llegan las moléculas los aromas llegan la primera contacto con los aromas es físico puramente físico material son moléculas materiales que actúan sobre estas los cilios de estas neuronas y estos hacen una selección y mandan luego ya a las neuronas del tracto olfativo que ve que van directamente al sistema límbico y al hipotálamo eso que significa sistema límbico emociones sistema talámico memoria recuerdo los aromas son indisolubles de las emociones tú por ejemplo puedes comer algo y no necesitas emocionarte salvo que seas un cazador y tú seas mado matar a la pieza que te vas a comer o seas un agricultor o tengas una huertita tengas la suerte de tener una huertita en tu chalecito en las afueras de Madrid pero normalmente no te emociona te emociona la elaboración posterior y el acto social de comer pero los aromas son siempre emocionales porque esa información fijaos va directamente al sistema límbico donde está la amígdala etcétera no voy a desarrollar eso pero que penséis que inmediatamente el cerebro lo procesa de una forma emocional al mismo tiempo que el hipotálamo permite que se almacene memorísticamente por ejemplo el aroma se recuerda o se puede fijar en la memoria un 35% más que cualquier otra impresión sensorial por lo tanto fijaos cuando vayamos vamos a oler un vino vamos a tener siempre inexorablemente una experiencia emocional vinculada a la memoria de ahí que se aprenda a catar catando no hay otra manera se aprenda a asociar aromas a través de la memoria es más este carácter básico de supervivencia inicial hace que el cerebro no evoque tú no puedes recordar un aroma fijaos hacer una prueba cada uno de vosotros imaginaos un cuadro las meninas está fácil imaginaos una melodía eso tiene sus riesgos porque luego se queda ahí y no hay Dios que la quite imaginaos un tacto incluso cuando pensar en una lija y se pone los pelos de punta pensad en un aroma imposible es imposible recordar sin que haya una relación directa un aroma y eso es porque era el sentido fundamental de la supervivencia de la especie naturalmente si eso lo estuviera recordando te podrías llegar a tener una confusión como puedes tener una confusión a la hora de ver un paisaje de escuchar una música o de leer un periódico y lees lo que no está escrito te crees bueno avanzamos porque me estoy enrollando un poquito no bien ahí os doy algunos datos que creo que son importantes una nariz algo entrenada puede distinguir cuatro mil aromas entre nada de hecho se piensa que podrían alcanzarse hasta los diez mil aromas porque de hecho entre diez y veinte millones poseemos entre diez y veinte millones de receptores olfativos es decir que somos capaces de percibir partes pequeñísimas de una molécula olorosa el olor es inmediato recordar lo que os he dicho antes como mecanismo de supervivencia y eso está reflejado en que el epitelio que es esta zona de ahí abajo se renueva cada 60 días de manera que lo que lo que procesa el impacto químico de esas moléculas sobre las células las células olfatorias eso cada 60 fijaos si no tiene por eso he dicho lo del mecanismo de supervivencia que eso es vital cuando depende de tu olfato el sobrevivir pues evidentemente ese mecanismo tiene que estar afinado al máximo bien una vez dicho eso podemos distinguir dos tipos de olfato el externo también conocido un poco pedantemente como ortonasal que es bueno está clarísimo cuando luego lo veremos pues inhalamos algo o olimos un perfume o entramos en un sitio ese es el inmediato llega directamente por la nariz al olfato a lo que llamamos el olfato que en realidad es la pituitaria amarilla y luego el vulvo olfatorio y hay otro interno retronasal que justamente es el más importante a la hora de percibir un vino fijaos salvo los pedantes o los presumidos o los que quieren alardear de saber cuando normalmente no nos dedicamos a olfatear el vino y luego beber te sirven un vino lo bebes y es suficiente quizá para detectar defectos o para hacer una crítica no pero para la vivencia emocional es suficiente porque la vía retronasal es la mejor vía olfativa que existe lo que pasa es que no es la primera primero olfateamos y luego bebemos porque si fuera al revés tendríamos o por lo menos hubieran tenido nuestros antepasados un serio problema tienes antes una señal de alarma tiene que ser antes de meterte nada en la boca pero luego por vía retronasal ¿por qué? porque el vino se calienta al entrar en contacto estamos a 36 y medio o 37 grados en el interior de la boca se calienta y por lo tanto evapora todos los componentes volátiles que son los aromáticos esos son importantísimos por otra razón porque en la vía retronasal como el vino ha entrado en la boca y ha estado en contacto con la lengua las percepciones del sabor se van a integrar en la experiencia por eso decimos una cosa oye esto 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 sabe a fresa no no hay nada que sepa fresa huele a fresa y sabe a ácido pero pero el lenguaje común está describiendo ese fenómeno global donde la expresión aromática se funde con la experiencia palatal que como sabéis son cuatro sabores cinco si metemos el umami que en realidad no es simplemente un aminoácido que potencia los sabores así que la vía retronasal es justamente la que nos da el grandísimo placer de beber un vino y es además lo que la gente habitualmente hace bien bueno ya entramos como introducción para que sepamos de que estamos hablando vale ahora entramos en la tipicidad varietal hoy vamos a ver cuatro variedades o cuatro varietales los más importantes de España y luego dos tipos de crianza para poder también percibir el roble americano y el roble frances bueno en el mundo como sabéis todas las vítes viníferas proceden de una sola raíz como los humanos procedemos de una sola raíz que es en el Cáucaso lo demás eran vítes rupestres amargas no válidas para el vino pero allí surgió hace unos diez mil doce mil años no se sabe exactamente muy bien y de ahí derivan todas las variedades de uva que existen en el mundo tienen ese origen común como los humanos tenemos un mismo origen común en África bueno salvo los creacionistas que si hay algún creacionista aquí que me perdone pero la ciencia es la ciencia de esas diez mil variedades solamente se utilizan en el mundo mayoritariamente mil es decir se podrían utilizar muchísimas más son las más rentables las más productivas las más resistentes las más expresivas etcétera en España hay unas trescientas estos son números aproximados porque la ampliografía para saber las variedades que hay tendría que hacer como se hace ahora análisis del ADN y eso es un proceso muy lento es posible que haya más pero bueno son los datos que se manejan actualmente hay trescientas de las cuales solo se emplean veinticinco esto va creciendo cada año porque hay una política maravillosa de recuperación de variedades que incluso puede tener una importancia estratégica con el cambio climático pero bueno ese es otro tema y de ellas por ejemplo las diez más prestigiosas suponen el setenta y cinco por ciento y de esas aquí hay cuatro que serán de las diez estas cuatro serán el cincuenta por ciento los compuestos aromáticos de uva a uva se definen son los que definen en gran parte su calidad por lo que he dicho antes es decir de ahí que triunfen las variedades muy aromáticas y muy agradables y luego bueno tiene que tener un ser sabrosa jugosa no ser excesivamente ácida no ser dura pero lo que te va a definir lo que va a hacer que tú te decantes por un vino por otro es lo aroma hay dos fracciones en principales en los aromas bueno ahí lo tenéis libres y precursores son aquellos aromas que generan otros aromas y luego que es lo que nos interesa la tipicidad del varietal por ejemplo hay aromas que son definitorios la frambuesa en la garnacha como veremos luego la zarzamora en el tempranillo o las variedades como la syrah que es la violeta es decir que hay algunos prescriptores aromáticos que son muy característicos seguimos ese es el término científico yo le he puesto ahí la huella dactilar de las variedades porque una nariz un poquito entrenada a través de eso dice la variedad que sabéis que una de las pruebas en los Master of Wine es identificar cuál es la uva que participa en el vino que le dan sin que lo conozca los aromas los aromas del vino son la huella dactilaria lo he dicho en un vino hay como mínimo 800 sustancias volátiles hemos visto nariz entrenada 4.000 aromas un vino pero el más vulgarcito del mundo 800 ¿cuántos realmente percibís cuando bebéis un vino? ¿cuántos creéis que percibís? ¿cuatro? ¿cinco? bueno pues yo os diré que una nariz entrenada y campeona como la mía a lo más que he llegado y probándome a mí mismo porque no tenía que demostrar nada a nadie ha sido a 35 aromas quizá si me hubieras esmerado más a lo mejor que he llegado a los 50 pero fijaos es decir que nos va a llegar 800 aromas y nosotros solamente vamos a percibir y gozar de unos poquitos de ahí la importancia de la educación sensorial como la educación del oído y también la estupidez de los debates entre catadores que si tiene esto tiene piña pero hombre piña no lo que tiene es mango esos debates el que tiene o no tiene pero bueno si están todos posiblemente lo que pasa es que tú estás discriminando y percibiendo unos y otros están percibiendo otros no se puede definir un vino por tu percepción exclusivamente en todo caso tendrías que utilizar un espectrógrafo de gases y ver que tampoco es significativo bueno eso es un dato importante para que no os acomplejéis si no percibís un aroma y percibís otro no significa que sepáis mejor o peor sino que vuestra conversación con el vino tiene ese tema esa aroma como parte de la conversación sin ningún complejo otra cosa es que tengáis anopsia y no seáis capaces de distinguir nada pero entonces no estaréis aquí me imagino bueno dentro de los aromas algunos son fundamentales y de hecho pasa un poco como los colores sabéis que los colores la retina juega con tres colores como la televisión y con eso se puede crear millones de colores pues con los aromas pasa algo parecido de hecho se considera que hay siete olores primarios alcánfor admircle rosa que son los que además dicen uy son prescriptores definitores rosa la rosa huele a rosa y no huele nada más que a rosa pero en cambio hay muchísimas cosas que huelen a rosa no solo vinos el mentol el éter el vinagre y los huevos podridos esos últimos pero bueno en los vinos a veces aparece ese aroma con ellos se pueden crear o reconstruir prácticamente esos 800 hay una clasificación que ahí os la pongo donde son bueno etéreos aromáticos balsámicos de ellos lo que nos interesa a nosotros son los etéreos aromáticos balsámicos y empereumáticos que son los de tostados café bueno sigo incidiendo en este el que tenga algún interés pues hay esta rueda de los aromas que están clasificados en familias frutas flores vegetales subfamilias cítricos bien lo que nos interesa fundamentalmente de esta diapositiva es distinguir tres grupos de aromas ojo los aromas se perciben todos no dice los primarios porque son primarios y ahora no puede aparecer primero los terciarios por ejemplo un vino con mucha madera pueden estar al principio los de fermentación y luego y ponerse normalmente vino sobre todo jóvenes los primeros que aparecen son los primarios que son además los que suelen determinar el que te guste o que aceptes el vino bueno los aromas primarios obviamente los propios de la uva suelen ser es una fruta la uva por lo tanto normalmente intensamente afrutados aunque también tienen aromas florales como vimos la violeta o incluso aromas herbáceos aromas secundarios son los que se generan durante la fermentación la actuación de las levaduras y la transformación de los azúcares de la fructosa en alcohol pues genera que normalmente pues son recuerdos de levadura de cereales de miga pan de queso mantequilla y luego están los terciarios que son los que se generan con la crianza y que ahí están pero si estáis tomando notas esto es mucho texto compraros haceros haceros del mebebea bien visto lo cual vamos a ir antes de empezar a catar ya empieza pero antes quiero decir una cosa la copa la copa la copa la importancia de la copa en la degustación de un vino es trascendental y no lo digo porque si te dan una buena copa y tú la ves tiene peso pues ya dices hombre con esta copa no me va a dar un mal vino eso es un truco pero que juega juega un papel yo he hecho algunas algunos test de dar un mal vino o un vino teóricamente peor en una copa Riedel espléndida y un grandísimo vino en una gruesa y el bueno era la de Riedel sin ninguna duda la experiencia del que bebía pero estos son con profesionales la experiencia del que bebía asociaba no puedes evitarlo eso es los aspectos subjetivos pero hay aspectos objetivos porque la copa va a determinar cómo dialogamos con el vino si la copa no es adecuada el diálogo es como si quieres dialogar con una persona y estás en un sitio donde hay mucha en una catarata pues vas a dialogar difícilmente y tendrás que gritar mucho la copa es el ambiente en el que tú dialogas con el vino y hay unas características que están homologadas según el ISO 3591 de 1977 que se llama la copa Abnor que es esta ahí veis si a alguno le interesa las proporciones esta está dentro de ello no exactamente debería ser un poquito más larga pero vamos cumple más o menos la función yo participé lo ideal sería que cada variedad tuviera su copa de hecho es una política que sigue en los que fabrican las mejores copas del mundo y que son los Riedel una cristalería austriaca y yo participé en un comité internacional de cata cuando quisieron definir la copa tempranillo ellos tienen la copa Sira la copa Cabernet Sauvignon la copa Chardonnay porque lo ideal es que cada variedad tenga la copa específica para que pueda expresar esa huella dactilar que hemos visto una de las cosas fundamentales es absurdo esas copas que están muy cerradas porque debe entrar y no estar encerrada el borde de la copa tiene que ser ligeramente más curvo es que esto no cumple el diámetro esto veis tiene que ser la parte de la boca de 46 y en cambio el cáliz de 65 esa es la proporción la capacidad total 215 más menos 10 y esto es estos 50 mililitros lo que se debe utilizar en una degustación profesional naturalmente incluso yo diría que a la hora de beber es la cantidad de vino adecuado para gozar plenamente del vino y luego pues según se agota nunca por cierto nunca aunque esto no es de la de la masterclass nunca echar vino con una copa con vino nunca y se hace muy a menudo algunos para refrescar disparate total cada por eso hay que poner poco para que cuando vaya a volverte a echar es que te lo has bebido y no ha estado un tiempo en la copa que haya podido coger temperatura porque tú estás echando vino en una copa que ya tiene un vino que ha tenido un desarrollo y ahora le estás echando otro tampoco es tan grave tampoco es tan grave pero no es conveniente bien y ahora vamos a los vinos jugamos de tiempo perfecto bien vamos a catar estos vinos os advierto que la cata no va a ser una cata profesional ya os he dicho va a ser una cata emocional lo que tenemos que buscar con esta cata o tenéis que buscar vosotros yo es la primera vez que lo voy a beber también o sea que habéis visto que lo se ha abierto así que estamos en igualdad de condiciones y no pienso competir con tanta gente vamos a procurar ver si aquello que se supone que es la huella dactilar que define un varietal lo encontramos está o no está y luego vamos a practicar un poco cómo se debe catar un vino y qué cosas nos va aportando y cómo debemos evitar algunos de los errores empezamos entonces empezamos por las brusas bien vamos a empezar por la variedad albariño que todos conocéis ya veis la variedad albariño es una de nuestras mejores variedades blancas posiblemente el origen del albariño sean los monjes cistercenses que venían de Alemania y que traían cepas de Riesling hay un cierto parentesco mientras sirven un inciso fijaos todas las variedades de uva y hay 10.000 de vitis vinífera y hay 10.000 proceden de una sola de la misma eso que significa que es una planta con una impresionante capacidad adaptativa lo que ya sabíamos es que es muy resistente se puede cultivar en sitios donde no se puede cultivar otras cosas de hecho lo que necesita son terrenos pobres difíciles y esa capacidad adaptativa es tan grande que en poco tiempo lo que otro vegetal le puede llevar un siglo por poner una cifra en las cepas de vinífera se puede conseguir en un periodo de medios de 50 o 60 años es decir que la continua evolución de esa cepa ya sabéis que muere por eso es el símbolo un poco de los ciclos de la vida muere se convierte en una cosa seca y luego explota ese ciclo vital durante 50 años va haciendo que esa planta se adapte a las condiciones de su terreno de su clima y eso es lo que ha ido generando los cambios genéticos que han ido definiendo las variedades bien ¿cómo va el servicio? ¿así tarda? ¿así no? ¿ya está todo el mundo con la... bien es la variedad como sabéis de Rías Baixas ecosistema atlántico yo he cogido diferentes ecosistemas es decir la influencia atlántica se cultiva fundamentalmente como habéis visto lo que habéis estado en Galicia en Parral pero históricamente no es como el resto de los sitios donde el vaso lo que estaba en la tierra se sustituyó por la espaldera por facilitar el laboreo los racimos característicos que se pueden diferenciar solamente que te los enseñen ahí lo digo son sobre todo muy ovaladas son unas ovaladas verde verde dorada el ollejo no muy no muy grueso y muy jugosas los vinos tienen como prescriptor aromático el frutal muy acusado fundamentalmente de manzana eso ya nos puedo decir lo que pasa es que la manzana la tienen muchas muchas variedades son eso es lo que está más acusado tiene también aromas florales un albariño que no tenga aromas florales joven mucha producción y lo único que se impone ha conseguido ofrecer son los primeros aromas genéticamente más potentes que son los de frutales un fondo herbáceo etcétera bueno ahí lo tenéis vamos a catar ahí lo tenéis la ficha el pazo das brusas 2017 es un albariño joven de Miguel Torres la bodega que tiene Miguel Torres 100% albariño obviamente y luego ahí hecho una catita pero que no tengo ni idea si es realmente lo que ocurre así que vamos a catar todo esa es la cantidad más o menos primero a copa parada copa parada para ver lo que lo primero que aquí está la manzana lo primero que hay es una manzana reineta clarísima bueno no digo yo luego una vez de la copa parada pequeños movimientos circulares juego de mañeca a ver a ver a ver perfecto no así nunca por el fuste siempre porque si no calientas el vino siempre por el fuste plin plin vueltas 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 olfación ahora está más claro el aroma no es el mismo que teníamos antes porque la primera primero para ver cuál es y segundo para percibir lo que puede ser no agradable y eso es una pista pero sobre todo para los que escribimos de esto una o dos inspiraciones y ahora la retronasal un ratito en la boca buche mantener un tiempo en la boca por lo que he dicho antes para que se evapore bien se traga entonces por la vía retronasal sigue estando muy presente de hecho los otros tonos que deberían aparecer que son los florales la elegancia del tono floral está muy mitigado para mí en percepción por lo tanto no me habla de lo floral en cambio sobre todo al final en el retrogusto notaréis unos tonos herbáceos que dan como un recuerdo de hierba de prado ¿no? en cualquier caso alguien que le den este vino y no le digan de dónde procede puede fácilmente identificarlo con un albariño es un albariño varietal típico poco complejo os diré en favor de este vino y de todos los blancos que estos vinos ganan con tiempo en botella hay cosas que no se expresan precisamente por el dominio del aroma primario frutales fresco la acidez bien luego ya me comentáis porque luego haremos un debate sobre las cuestiones pasamos al siguiente ¿servido ya? segundo gran varietal que ha terminado expulsando del mercado al albariño que fue la primera los albariños son los primeros vinos blancos de calidad que se hacen en España aquí antes eran o banales o se daban enseguida eran airenes fundamentalmente Rueda la varietal de Rueda tiene algunas características primero autóctona como sabéis de Castilla y León la zona de Rueda está el 70% en Valladolid hay también en Segovia y allí es donde están las mejores porque están hay unos terrenos muy arenosos donde la filosera no ha entrado por lo tanto ahí nos encontramos plantas de ciento y pico años que no tienen pie franco se cultiva mayoritariamente en vaso el ecosistema ahora es continental no es atlántico las influencias atlánticas por ejemplo este primer vino como inciso deberíamos haber encontrado yo no lo he encontrado a lo mejor alguno de vosotros sí tonos salinos porque si estamos en un clima atlántico y tenemos la influencia del mar eso de alguna manera tiene que llegar a percibirse y sobre todo además si los suelos son graníticos es decir hay una y yo no lo he percibido sinceramente si alguien lo ha percibido enhorabuena los racimos también son muy característicos a diferencia de los otros que son ovalados estos son como balines redondos y además suelen tener no veis un dorado en la piel bueno en cuanto a los aromas que tenemos que encontrar son también frutal pero en vez de la línea de manzana o sea de fruta de hueso blanca aquí nos podemos encontrar más deberíamos encontrarnos más pera melocotón incluso algún toque de fruta tropical o exótica y muchos notas cítricas es una de las características del buen verdejo con ese final herbáceo que es una de las cosas que leí que fue un obstáculo durante mucho tiempo para los vinos de verdejo los 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 vulgares los que se tomaban en Madrid que eran muy agrestes ahora vamos a tomar uno de los grandes estos estos de nieva tienen un pie franco que es una de esas cepas prefiloséricas ¿algunna cosa? ah bien la copa parada la expresión es más intensa fijaos que es la pera si tuvierais que decirme alguno en vez de la manzana la otra la manzana y está la pera ¿no veis la pera? a ver si os estoy condicionando no voy a decir nada ¿eh? pero bueno bien ya he dicho que no se puede discutir porque además los dos lo tienen los dos efectivamente eso ya depende de tu memoria olfativa de tu experiencia en un espectrógrafo de gases a lo mejor veríamos que pico de los dos es más alto o sea que pero está el melocotón y la pera para mí lo que el primer impacto si tuviera que definir una fruta solo es la pera y la pera incluso un poco madura esas peras un poquito blandas cuando esa pera verde bueno agitamos ahora por ejemplo tiene razón tiene razón ahora agitando pasa a primer plano el melocotón ¿por qué? porque el melocotón tiene un perfume una que es más expresivo que la pera pero es verdad están los dos ¿eh? bien espectacular boca los cítricos los veis ahora el melocotón es verdad ahora no sé si me has condicionado joder comentarios al final pero es verdad melocotón melocotón clarísimo clarísimo equilibrado y además fijaos al final las notas que normalmente son como de de heno seco o heno que es una de las características solamente se expresan en cierto amargor final que para mí es lo que me recuerda como el la piel de un cítrico ese amargor perfumado de un cítrico por lo tanto buen vino sin ninguna duda y muy varietal también alguien que tenga un poquito de experiencia le dan esto y dice un verdejo además normalmente solamente beber a verdejo porque últimamente solo se bebe verdejo plin siguiente ya está bien ahora vamos a dos tintas las dos variedades tintas más importantes de España y esta del mundo la garnacha la garnacha grenache para los franceses es una de las variedades más cultivadas tintas en el mundo y desde luego la más cultivada en España hubo un tiempo en que lo superó la tempranillo porque todo el mundo plantaba tempranillos pero cuando se han dado cuenta de que la garnacha tiene un campo antes las garnachas se dedicaban para rosados fundamentalmente vino jóvenes porque es una de las variedades más expresivas que existen hay garnachas prácticamente por todas las zonas vitivinícolas de España pero se centran fundamentalmente en Aragón en Cataluña en Navarra en la Sierra de Gredos Madrid y Castilla-La Mancha hay garnachas también en Castilla y León es decir hay en todas partes aquí tenemos en cambio su hábitat natural es mediterráneo Atlántico continental mediterráneo entendiendo mediterráneo lo que significa mediterráneo no significa al lado del mar mediterráneo sino en medio de la tierra es decir las las variedades mediterráneas desde el punto de vista de estar cerca del del mediterráneo fundamentalmente pues son la monastrel por ejemplo en Jumilla en Alicante la cepa esta cepa se ha extendido tanto porque es vigorosa aguanta todo es productiva es decir pero tiene por contra una acidez natural baja y además unas componentes de oxidasas que es o sea una tendencia a la oxidación grande se reduce si la viña es muy vieja y en cambio está muy acusada si la viña es joven por eso la mayoría de las garnachas son relativamente jovenes en este país como tienen esa tendencia a la oxidación se utilizan para vinos jóvenes rosados o tintos jóvenes el vino que vamos a tomar es la bruja de rozas este es un vino de la zona de Madrid un excelente vino que hace el grupo que se llama Comando G que no sé si conocéis son tres enólogos que tienen a su vez bodega y que se apuntaron las uvas son de tres pequeñitos viñedos de 50 a 90 años está fermentado cada viñedo por separado y envejecido siete meses en tinos de roble francés de 500 litros garnacha en estado claro fijaos el color ya típico de la garnacha las garnachas nunca pueden tener muy subido el color precisamente porque tienen componentes tánicos no muy elevados y eso hace a su vez que exprese esa elevada cantidad de oxidases a fruta parada digo pero a fruta parada esta carta va a acabar maravillosamente bien bien a copa parada lo primero que aparece es la crianza si no lo veis lo que está es el roble las tinajas de roble tostadito es decir la fruta está enmascarada lo cual es lógico porque los aromas de la madera son los más potentes más dominantes de ahí el riesgo de abusar de la madera pero veremos como eso luego va dejando paso paulatinamente a la expresión frutal del vino por ejemplo con la agitación ya tenemos la expresión de la fruta no es esa no es esa frambuesa super aromática y perfumada sino que es es como una una fresa fresa silvestre pequeñita que sabéis que no son muy aromáticas pero tiene un aroma muy personal no es lo que percibo fundamentalmente eso es un numerito eso cuando alguien haga eso es una tontería inmensa pero bueno la boca la boca la boca en la boca está la fruta os diste cuenta en la como notáis la madera o como la percibo yo a ver si vosotros la no te oigo como percibís la madera en la boca primero primero por unos amargores y sequedades ¿lo notáis? esos son los taninos de la madera taninos leñosos y no taninos frutosos eso evoluciona con el tiempo y termina desapareciendo ¿qué nos indica eso? que esta botella debería dejarse evolucionar como mínimo un año un año y pico no es un defecto sino que es un estado de su evolución todavía pero que nos viene bien porque ya no están esos aromas de tostados empiromáticos sino que ahora está la fruta incluso yo diría que voy a echar el contrabo efectivamente es como una mermelada de moras simplificando mucho en la boca lo goloso el dulzor no es de azúcar residual es el alcohol estamos en 14 y medio yo creo que estamos más cerca de 15 que de 14 y medio ya sabes que se ponen fracciones de medio entonces si está en 14 7 pues le ponen 14 5 si está en 14 8 le ponen no le ponen 15 le ponen 14 pero bueno ese el alcohol es dulce si cogeis un poquito de alcohol lo diluís en agua y eché veréis que es dulce entonces ese dulzor aparte de la madurez de la de la uva da ese tono de mermelada de mora silvestre una carnacha muy expresiva de la zona de Madrid cercana allá a a gregos tempranillo tempranillo que os voy a decir la tempranillo lo sabéis todo de la tempranillo la tempranillo es la variedad noble por excelencia de España como el Cabernet Sauvignon lo es para Francia son los vinos que dentro de todas las variedades que tenemos en España son los que permiten una crianza porque se llama vinos de guarda más larga de todas yo he catado en Marquer de Riscal justo en el 2000 una botella con 100 años el cambio de siglo una botella de 1900 tuve el privilegio de catar de que me abrieran una botella facultado de Amézaga que es el enólogo y el descendiente de los dueños de 1900 100 años en una botella obviamente se podía catar porque estaba en la cueva la cava de la bodega en condiciones inmejorables en todos los sentidos aquí tenemos continental mediterráneo es curioso porque lo continental mediterráneo aquí podíamos definirlo de otra manera es continental porque tiene una parte de clima continental los climas continentales son se definen fundamentalmente por un diferencial térmico muy fuerte si alguno de vosotros sois de Castilla y León o de sitios continentales las noches pueden ser muy frías y luego tener ese diferencial térmico es muy bueno para los vinos de guarda y al mismo tiempo ocurre un fenómeno pero solo en Rioja y es que el Mediterráneo en este caso sí el Mediterráneo o sea los 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 clima generado por el mar Mediterráneo asciende por el río Ebro que sabéis que son 100 kilómetros de río y va generando unas microclimas en esa zona de colinas que hace que los vinos de Rioja tengan esa peculiaridad que les permite ser tan longevos y alcanzar la máxima calidad de vinos que se han conseguido en España normalmente se cultiva en espaldera por producciones eso es un error porque los grandes tempranillos son los que siguen cultivándose en vaso que es algo de lo que ahora está recuperándose pequeñas parcelas vinos con viñas de cepas de 50 70 80 90 años esta es una de las características si os enseñan un racimo queréis saber que es tempranillo es ese habéis visto estos son los hombros es un racimo con hombros habéis visto que ninguno de los anteriores hasta el extremo de que hay una bodega que es la de Fernando Remírez de Canunza de la Rioja La Besa que en la mesa de selección corta puntas y hombros que ya es el colmo de la exquisitez porque obviamente por la gravedad la concentración de de azúcar en unos y otros son diferentes y los tratamientos cuando quieres alcanzar este es uno de los pocos vinos de España que ha conseguido 100 puntos Parker hace tiempo no ahora sino cuando Parker todavía pintaba algo antes de venderlo a los japoneses bueno el vino es las pisadas es una selección buena y lo tenéis de parcelas entre 25 coged una tortícula de narices 10 meses de crianza en barrica de roble francés bien a copa parada tempranillo aquí no os confundéis ninguno porque me imagino que si estáis aquí es porque os gusta el vino no sé si no porque si no hacéis el el máster será porque os gusta el vino así que esto no os confunde a ninguno la zarzamora bien clara buena crianza por ejemplo aquí hay un balance 2015 bueno tenemos un año más el otro era 2016 creo recordar aquí está más integrado la madera aparte de que pueda haber un mejor tratamiento de la madera pero luego hablaremos de las maderas este es un es un rioja es un rioja de toda la vida este es un vino representativo de lo que es un vino de tempranillo punto y eso lo expresa con perfecta nitidez muy bien elaborado la madera ajustada no molesta lo más mínimo en la vía retronasal vemos la vainilla vemos una serie de notas que son las que la gente quiere encontrar cuando bebe un vino de crianza tampoco estamos en la gama alta entonces bueno esa pregunta es pero bueno ya es la segunda vez me la estás jugando es un vino correcto bueno bien perfecto para la cata estos son estos cuatro los aromas varietales y creo que sirven para ver que es lo que tenemos que percibir que es lo que nos tienen que expresar los vinos desde el punto de vista de la variedad en la que están hechos tanto con crianza como jóvenes y ahora vamos a ver el segundo el tercero de los aromas los aromas terciarios y la diferencia fundamental entre barrica francesa y barrica americana aquí lo que vamos a tratar es de percibir las lo que aportan uno y otro vale bien barrica americana sí barrica americana es de la familia Quercus bueno Quercus alba todos los robles son Quercus pero hay muchas familias el Quercus alba los robles se llama americana porque la mayoría de los robles se se cultivan porque esto ya es un cultivo no es un bosque espontáneo sino que es una industria en 18 estados diferentes sobre todo en Missouri lo más prestigioso es el roble americano de Missouri el roble americano de Wisconsin como luego veremos en el roble francés de limusín o de palier etcétera ¿qué caracteriza este vino? pues primero es una madera muy dura el que sea una madera muy dura no significa nada desde el punto de vista en principio enológico pero sí pero sí desde el punto de vista de la fabricación porque las barricas se pueden construir de dos maneras por hendido o por aserrado digamos para no profundizar demasiado porque no creo que os interese el aserrado como su mismo nombre indica es el más barato el más industrial de hecho es completamente industrial y el hendido se hace artesanalmente la diferencia es que esta vale tres veces menos que la francesa dura resistente lo cual es bueno por ejemplo ¿por qué en Rioja se utiliza ya ya no tanto? de hecho este es roble francés el anterior pero se ha utilizado siempre hasta generar un perfil del Rioja el roble americano ¿por qué? ¿por qué? ni idea ¿verdad? bueno pues porque las barricas de roble en Rioja como todos sabéis duraban muchos años se tenían 10 años 12 años 20 años los vinos tenían 6, 7, 8 años es decir tenía que ser dura para los los movimientos de la barrica para los trasiegos tenía que ser dura dura y resistente porque la barrica duraba mucho mientras que hoy en día los vinos de las bodegas que tienen como objetivo hacer vinos de calidad nunca están más de 3, 4 años por lo tanto la dureza es un factor que no interviene tenemos por un lado que aserrar porque una barrica de roble americano no quiere decir que sea aserrada las buenas barricas que las hay espléndidas son también no son aserradas pero la dureza es un factor que interviene sobre todo el que tiene un proyecto de bodega donde las barricas van a rotar continuamente porque va a utilizar de primero, segundo, tercero o cuarto uso como máximo el problema es que se ha generado una tipicidad en el vino de Rioja basada basada en la barrica americana en lo que aporta no en lo que resiste y no en lo que barata que pueda ser sino en lo que aporta y eso es lo que os cuento ahí un poquito primero fusiona bien con el vino tiene poca aportación de taninos el grano es muy grueso y el poro muy grande ¿qué significa eso? que hay un intercambio gaseoso o sea una micro oxigenación pues mucho más rápida de la de la que tiene una barrica con el grano más pequeño a su vez aporta unas notas de vainilla más potentes de ahí que los un Rioja típico que no tenga la vainilla un poquito del recuerdo de la vainilla pues la gente no lo identifica un crianza eso lo que he dicho que es esa tipicidad que era producto de la necesidad al final se convierte en un handicap para los que quieren hacer vino con una perspectiva mayor como ocurre por ejemplo con el que hemos tratado antes notas de coco cacao canela café y luego sobre todo vamos a ver si el grano es grande y el poro el grano es grueso y el poro grande la aportación va a ser mayor porque la aportación es fruto de ese intercambio gaseoso de manera que una mayor aportación organoléctica como en España nos gustaban los vinos que si tú comprabas un crianza la madera estuviera claramente que tenía madera un crianza con madera la vainilla pues eso ha generado un tipo de gusto que no es el gusto hoy mayoritario y más valorado en los mercados de calidad ahí tienen un pequeño problema nuestros nuestros podereros bueno el gómez cruzado ya os lo he dicho antes del barrio de la estación y ahora entramos en palabras mayores veréis en la copa parada habréis visto que lo primero que entra es esa crianza lo que pasa es que es una crianza elegante no excesiva pero es americano es decir notáis el aroma de la vainilla el aroma que caracteriza el coco algunos podrán decir coco y otros dirán vainilla pero están los dos o sea una de las características de eso que he puesto ahí es coco algo de canela y luego el café y el tabaco pero fijaos que es todo de una manera elegante nada y no se impone un gran vino es el que susurra un mal vino como un mal como un mal discutidor es el que grita cuanto más grita alguien menos razón suele tener un buen vino es el que te susurra un mal vino es el que te grita bueno la boca equilibrada en la retronasal en la retronasal vienen los aportes de café torrefactos fijáis ahí grano de café tostado si fueran dos más esto acababa como el rosario de la obra bueno este es un gran vino estamos naturalmente en una gama alta y es muy característico de lo que es una buena crianza en roble americano este roble es hendido no es aserrado este es una barrica cara no tan cara como la francesa y además enológicamente tiene el tiempo el tratamiento preciso doce meses un año normalmente los vinos en Rioja salvo los crianza que suelen ser dieciocho veinte veintidós meses ajustado en todo un buen vino y muy representativo y ahora nos vamos antes de que esto no haya quien lo controle a la barrica francesa lo que os he dicho la barrica es Quercus Rubber Quercus Alba Quercus Rubber hay muchos Quercus hay la eslovena hay la portuguesa hay la gallega hay la rusa hay muchos Quercus sacado estos dos porque son los mayoritarios y los de hecho hoy en día una de las tendencias de los enólogos de los enólogos de autor es jugar con las barricas al principio se jugaba con las variedades Tempranillo Garaciano Mazuelo el autor el enólogo que quería hacer un vino creado por él que representara su filosofía lo que hacía era jugar fundamentalmente con variedades y parcelas para eso naturalmente tenía que elaborarlas por separado y luego hacía su cupás ahora se ha incorporado que lo último es bueno lo último no lo penúltimo es jugar con maderas así que tienen una húngara otra rusa una americana en una parte y con eso luego hacen la composición sinfónica del vino os estáis embriagando todos bueno la los por supuesto Quercus Alva Quercus Ruber pueden estar en cualquier sitio estoy diciendo los sitios que les definen es un árbol que lo puedes plantar en zonas que tengan climáticamente similitud la mayoría son de los bosques Aliel Emosín Nevers Tronset y Bosco bueno madera blanda por eso se pueden dir grano fino y poro pequeño por eso hay muy poquito intercambio gaseoso la aportación por lo tanto de la propia madera es menos intensa y permite que la variedad las uvas se expresen más claramente que era uno de los déficits que tenía Rioja que todo era madera madera y madera permite por lo tanto envejecimientos más largos y vinos más elegantes y equilibrados dominan la vainilla está siempre en todos todos los Quercus dan vainilla estos son dominantes pero aquí encontraremos para diferenciarlo el clavo y la pimienta por ejemplo aparte frutos secos especias dulces balsámicos caramelos es el que aporta en una palabra más complejidad aromática y menos taninos de la madera los taninos de la madera como hemos visto antes en una experiencia no muy agradable son duros son secos y necesitan tiempo para evolucionar el roble francés la ventaja que tiene es que al tener el grano tan finito el poro tan finito y el grano tan pequeño pues no aporta tantos taninos de celulosa de la madera vamos a tomar a beber a catar ya no sé lo que vamos a hacer pero incluso vamos a brindar con o status selección es una selección de unas viñedos viejos que yo conozco por cierto esto aquí ha entrado la madera desde la maloláctica sabéis fermentación tumultuosa que se puede hacer también en tinos de madera pero bueno aquí ha sido el acero maloláctica que convierte el láctico en málico maloláctica y luego la crianza este ha hecho la maloláctica en barrica de robert francés nueva y luego ha estado 14 meses el barrio por lo tanto y además es el más viejo de todos 2014 por lo tanto en teoría es un vino donde la madera tiene mayor presencia porque ha estado en la maloláctica y luego en la crianza bien ¿lo veis ya molido? a copa parada lo primero que podéis percibir a copa parada es la impresionante elegancia de este vino por ejemplo ¿cómo definiríais a una persona elegante? la elegancia se caracteriza por ser indefinible lo definible no es muy elegante esa zona ambigua inaprensible es la elegancia de hecho hay gente que te parece elegante pero no por como viste puede no vestir y ser elegante puede vestir de andrajos y ser elegante bueno esa cosa lo tiene este vino primer juicio ahondemos hijos míos bueno la boca por un lado aquí vuelve a recuperar que en el anterior no estaba tan claro la zarzabora la zarzabora y el regaliz y el bustla por esa banda se nota la zarzabora ¿no? esa es la banda la banda de la derecha la tengo un poquito rebelde sí más o menos encaja en lo que está ocurriendo un trago en la boca lo que hay es también tonos un poquito de mermelada que recuerda la mermelada pero una mermelada de moras de moras de estas negras que pintan y en el posgusto cierto recuerdo de palulú los que hayáis conocido el palulú o algunos como tiene también un tono goloso por el alcohol algunos os puedo recordar la juanola sin lo balsámico esos recuerdos en cualquier caso encontrad lo que queráis porque todo lo que encontréis está bien dicho lo cual os agradezco mucho vuestra paciencia y doy por terminada mi intervención y os suplico encarecidamente que ahora intervengamos todos saquemos dudas debatamos ¿qué tiempo tenemos? ¿diez minutitos? aprovechemos estos diez minutos y vamos a debatir cosas que no estéis de acuerdo con lo que yo he dicho como no lo hacéis el cursillo no tenéis ningún riesgo o dudas o algunas cosas que os pueda yo aclarar o aportar Carlos ¿no? Carlos Carlos sí la importancia de la temperatura perdón la temperatura la que se debe servir y la temperatura de la copa en el momento en que se debe servir y esto te lo pregunto porque yo trabajo en hostelería solía trabajar en hostelería y en un restaurante en donde trabajé solían enfriar la copa en agua fría para luego servir el vino el vino blanco no el tinto el blanco luego sí para los tintos tenían su nevera específica que estaban entre unos 13 o 17 grados aproximadamente pero con el pero con el blanco era muy curioso que enfriaban la copa normalmente los clientes no se quejaban pero sí que había alguna que otra persona que decía bueno ¿por qué me está? eso es un disparate es un disparate por razones objetivas si tú tienes una copa que está muy caliente no saques la copa que está muy caliente en un restaurante no se tienen las copas calientes porque las copas calientes están calientes cuando acaban de ser lavadas pasa eso pasa eso pasa en muchos restaurantes pasa tienes que tener un mayor número de copas para que no ocurra pero que te lo digo que trabajo en el área y pasa segundo esa es una razón pero bueno la otra y más importante es que salvo que lo estés haciendo en un agua desmineralizada si tú metes la copa sobre todo en esa agua de Madrid o en agua no te digo Barcelona que tiene mucha cal estás añadiendo elementos que se quedan en la superficie de la copa que pueden perturbar la percepción del vino la copa no debe tener una temperatura fría lo que no puede estar es caliente no debe tener debe tener temperatura lo que se llamaba antes chambré como además hay aires acondicionados pues normalmente la que pones en la mesa nunca eso es eso es un disparate como sería un disparate luego decir no pero es que la seco con una con un papel horrible porque se va a quedar todo el todo el o no no pero yo no lo hago con un papel yo lo hago con con un hay un lito especial para eso sí que pero bueno y eso como se ha lavado no tiene ningún sentido la copa está ahí y tú lo que tienes que traer es la botella a la temperatura adecuada no es la copa la que hace la temperatura sino la botella la que tiene que estar a temperatura suelen hacerlo con los olorosos y los finos muy típico del área de Andalucía y esto porque trabajé en un restaurante andaluz durante un año y solía pasar mucho ¿hay alguna diferencia particular con esos vinos olorosos si claro hay varias hay varias diferencias primero un oloroso puede tener hasta 20 grados 17 o 15 15 y medio si es un fino una manzanilla segundo la una de las cosas que caracterizan a los vinos olorosos es que son punzantes los aromas son intensos y punzantes de manera que lo que pueda alterar es tan mínimo que no afecta pero son vinos muy especiales primero tienen una alta graduación y segundo son aromáticamente muy intensos por lo tanto ahí no es tan grave tampoco es adecuado pero no es grave la temperatura adecuada del fino me estás diciendo de la copa o del vino la copa siempre a temperatura ambiente y la manzanilla has dicho 17 todo el vino se enfría la botella ni la cerveza como hacemos en Madrid que la traen helada ni las copas lo que no puede estar es caliente la copa temperatura claro muchas gracias ella quería hablar no hay ningún barril en España que sea como el francés no lo utilizan barril madera barrica barrica sí 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 hay un buen roble en Galicia roble gallego de hecho hay algunas bodegas de Rías Baisas que envejecen el albariño en barrica de roble gallego ¿y los tintos? el albariño es difícil que lo haga eso no hay eso ya no te podría decir pero vamos hay roble de hecho yo soy asturiano y los robles todo el cantábrico y todo el norte está lleno de robles hay roble el problema es que no hay una industria del roble y además los robles españoles de esa zona no son de altísima calidad los de altísima calidad son los franceses o sea el rúber el rúber kercus rúber en Francia o donde sea lo que ocurre es que es un kercus de esas zonas de Francia de los bosgos de Alie de Libusín y luego de ahí ya te digo que ahora se juega hay unos robles húngaros que tienen bastante prestigio que no te puedo decir ahora que kercus es porque no me lo sé tendría que lo has pillado pero en España existe el roble y se usa en Galicia en algunas bodegas las que yo conozco con resultados más o menos aceptables son de Rías Baixas gracias hablaba antes de que había vinos que tradicionalmente se cultivaban en vaso y por el han empezado a cultivarse en espaldera a la hora de la calidad del vino como afecta eso pues afecta notablemente no hay ningún gran vino de espaldera la espaldera tiene muchas ventajas entre otras cosas porque no todo el mundo puede beber grandes vinos sería antidemocrático la espaldera facilita el trabajo de la viña se puede mecanizar el control es mejor el vaso para que os hagáis una idea el vaso los que lo habéis visto una viña tiene un problema que está muy cerca de la tierra y eso supone plagas contaminaciones dificultades de hecho ahora hay una técnica que levantan un poco las las hojas y todo para que y hacen un vaso un poquito más alto eso que pasa no pasa nada si luego tú haces como se hace cuando tienes una viña en vaso es seleccionar claro seleccionas y cuando seleccionas pues no pasa nada porque lo que no está bien no lo pones hay doble selección selección en viña y selección en bodega al coger los racimos y ya seleccionas pero luego en la bodega haces una segunda selección porque ya está fuera de toda la 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 cepa ¿no? pero la gran calidad la da el vaso porque el vaso permite que la vinculación con la tierra sea mayor y además está orientado en todas las direcciones ¿eh? también afecta o no? hay que tiene la ventaja tiene la desventaja económica es que la vendimia manual tiene la ventaja enológica y es que haces una selección las máquinas no se ha inventado todavía una vendimeadora que seleccione entonces si la selección no es importante pues una vendimeadora porque el coste de ese vino será muchísimo menor la espaldera es una necesidad para un país como España que es el tercer productor del mundo de vino y el primer país en extensión de viñero si en la espaldera estaríamos perdidos no podemos tener todo en producciones de vaso que no siempre bueno quizá esto te conteste un poco más precisamente el vaso no garantiza la calidad es una condición necesaria pero no suficiente hace falta que esa viña esté sana no esté virótica el clor sea bueno el pie si es un pie americano sea el adecuado que el terreno es decir que el vaso lo mismo que una viña vieja no garantiza una calidad una viña vieja puede ser un desastre de total son condiciones necesarias pero no suficientes en la Ribera del Duero está casi todo en la Ribera del Duero está casi todo en la Ribera del Duero digo y ahí hay vino bueno está claro claro porque ten en cuenta que Ribera del Duero Ribera del Duero la historia de Ribera del Duero es de los claretes los rosados la producción nunca tuvo salvo Vega Sicilia que era un una especie de milagro nunca tuvo ningún interés por la calidad la calidad en España y estoy hablando de los años sesenta y tantos setenta hasta los ochenta cuando empieza ya era el Rioja por lo tanto obviamente salvo pequeños viñuelos pequeñas los de Jesús Astre los hermanos Astre algunos tienen todavía siguen existiendo los grandes de Rioja se basan en viñas de vaso que existían que perduraban generalmente eran pequeñas pequeñas viñas de propiedad del viticultor que no las arrancaba para convertirlas en una espaldera porque el viticultor ama su viña es parte de su esencia el buen viticultor porque esa viña la ha heredado de su padre y a su vez el padre del padre y está vinculado a esa viña entonces eso venturosamente esa cultura de vinculación con la tierra y con la viña es lo que ha permitido que en España todavía tengamos un elevado patrimonio pequeño muy desparcido que no se pueden hacer nada más que producciones pequeñas de botellas de viñas viejas y en vaso finito me acaban de cortar el sonido muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos